Este doctor intentó acabar con la carrera de este otro doctor por promocionar unas vitaminas. ¿Es cierto que Mr. Doctor trató de destruir mi carrera? No lo creo, pero les voy a contar cómo pasó todo. Seguramente ustedes ya vieron el video de Dallas Reviews que dice que Mr. Doctor trató de destruir la carrera de otro médico y además pues una polémica que se armó que se ha vuelto muy interesante en los últimos días. Y voy a decirles cómo comenzó todo. El influencer que se hace llamar Mr. Doctor hizo una campaña sobre unas vitaminas. O sea, hizo una publicidad para anunciar vitaminas en las redes sociales. Y después esa misma campaña le hicimos a algunos otros médicos. Un estudiante de medicina y su servidor que no lo niego y que nunca lo haré. Entonces Mr. Doctor pues se burló de nosotros, nos dijo muertos de hambre. Básicamente, aquí está la evidencia. Tenemos tweets, tenemos videos. Oigan, que puede ser tener hambre, ¿no? Lo digo porque hay ciertos médicos que se la dan de únicos y diferentes y terminan recomendando vitaminas. ¿Tener hambre? No sé. Dime tú, yo soy cirujano. Si tú gustas, te recuerdo un comercial que tú hiciste. Mucho antes que yo. Por supuesto que no hay nada personal, pero no voy a permitir que me traten de humillar. Y muchos de ustedes han puesto en los comentarios en YouTube, en TikTok, que si le tengo envidia, que por qué hablo así de él. Y bueno, yo no comencé el pleito. Yo nunca dije nada de él. Es más, yo ni veía su contenido. Pero cuando él ataca a alguien, pues uno tiene que defenderse. Y pues atacaste a la persona equivocada. Ah, la imagen modificada, ¿no? Dime dónde está el video. Aquí. A ver. Si tú me muestras dónde está el video. Y Mr. Doctor contó mentiras, dijo que no había hecho el video, pero aún así se burló de otras personas que hicimos una publicidad, como mucha gente la hace en redes sociales. Además de un producto que son vitaminas, que yo ya les he dicho, que en algunos casos las vitaminas son necesarias. Y lo que pasó fue que él tuvo que retractarse, tuvo que aceptar que es un mentiroso y nada más. Eso fue todo.